Un saludo a la hinchada, Paolo, por favor. Sí, un fuerte abrazo a la hinchada. Muchas gracias por la bienvenida. Hay un grupo de hinchas ahí. Una súper bienvenida. Estoy feliz. Estoy cansado. Tengo 14 horas de vuelo. Entendemos, Paolo. Cuéntanos, ¿qué sabes de línea? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué conoces? No tenemos más preguntas. Las preguntas nos vamos a contestar. Es una necesidad que me diga. Un equipo que en Sudamérica es muy reconocido por los campeonatos importantes que tiene como club. Y bueno, ahora pertenecer a la Liga para mí es un orgullo. Estoy muy feliz de estar aquí. Y nada, lo que más quiero es descansar. Y estar rápidamente con el grupo. Señores, gracias. Les había pedido. Sí, sí, sí. No necesito entrenarme. Y están muy rápidos. Gracias por recibir. Sí, o sea, es lindo. Y el Perú sabe que le estoy llorando chico. Siempre pendiente de lo que observaba. ¿Qué parecía? No, no, no. ¿Qué parecía? Sí, sí. ¿Qué le dijo tú el día en el primer contacto? ¿Qué le dijo tú? Mucha cosa de pobra. Perfecto. ¿Qué le dijo? Gracias. 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 Gracias.